Observa nuestro calendario escolar. Hemos trabajado todo este tiempo haciendo nuestras actividades escolares. Es por eso que ¡nos vamos de vacaciones! Sé que te has esforzado mucho en tus actividades escolares y que has entregado tus trabajos de cada día de manera excelente. Estoy muy orgullosa de ti. Te felicito por toda tu responsabilidad. Tu esfuerzo y tus ganas de seguir aprendiendo. Te mereces todo mi reconocimiento. ¡Felicidades por ser tan excelente estudiante! ¡Tú eres un campeón! A ustedes padres de familia les quiero dar las gracias por todo su apoyo. Gracias por su responsabilidad, por la paciencia y el amor con el que han apoyado a sus hijos con sus trabajos escolares. Por ser sus maestros durante este tiempo. Sé que no ha sido fácil, pero muchas gracias porque día a día hacen un gran esfuerzo para que sus hijos logren hacer sus actividades escolares. Ustedes son muy importantes en la educación de sus hijos. Sin ustedes, no sería posible seguir con esta educación a distancia. Aprovechen estas vacaciones para poder disfrutar con su familia y descansar un poco de los trabajos escolares de sus hijos. ¡Han hecho una gran labor! Es por eso que vamos a irnos de vacaciones, para que puedas descansar un poco. Y hablo de descansar un poco de las actividades escolares, para que tengas tiempo de jugar con toda tu familia o con tus hermanos. Convivir con todos ellos y pasarla increíble. Y así recargar energías para después culminar nuestro último periodo del ciclo escolar. Sé que ya quieres salir, que deseas visitar algunos lugares, que quizá quieres ir a la playa. Pero recuerda que aún no es tiempo para salir de casa. Aún seguimos expuestos ante este virus que es el COVID-19. No te expongas a un contagio. Sé que quisieras tocar la arena y nadar en el mar, pero es más importante tu salud y tu vida. Evita estar en lugares con muchas personas. Recuerda que te cuidas tú y nos cuidamos todos. Este es un virus que no podemos ver, pero que puede estar en cualquier lugar. Los voy a extrañar mucho en estas vacaciones. Les deseo unas felices vacaciones. Cuídense mucho y nos vemos el martes 13 de abril para retomar nuestras actividades escolares. Disfruten sus vacaciones con su familia. Los quiero mucho.